En 1930, el comandante Luis M. Sánchez Cerro da un golpe de estado y saca del poder a Leguía, que había estado 11 años en el gobierno, en el famoso onceño de Leguía. Bueno, unos días después de eso, va al cárcel en el Cusco, recibe un telegrama donde se le notificaba que había sido nombrado director del Museo Bolivariano, que es lo que está aquí detrás de mí. Él ya antes había recibido invitaciones para venir a Lima. Javier Prado, que era rector de la Universidad de San Marcos, lo había invitado para editar un curso sobre literatura peruana, pero Balcarce no aceptó porque no era su especialidad. Esta finalmente era la oportunidad de trasladarse a Lima. Luego de un mes de este nombramiento, asume también la dirección del Museo Arqueológico, en reemplazo de Julio C. Tello. Con estos cargos, logró hacer más dinámica la vida de los museos e introducir algunas innovaciones. Se crearon el Instituto de Arte Peruano, con el pintor José Sabogal a la cabeza, y los Institutos de Investigaciones Antropológicas e Históricas, dirigidos por Julio C. Tello y José de la Ribagüero. Este último fue uno de los amigos con quien Balcarce restableció contacto. Con la experiencia ganada en el Museo Arqueológico del Cusco, Balcarce propone en Lima la constitución de un museo nacional único, que reuniese todos los testimonios de la vida peruana, desde la aparición del hombre hasta el presente. El proyecto fue aprobado, pero nunca tuvo local, de manera que quedó reducido a una disposición meramente administrativa. En Lima, a diferencia del Cusco, era posible seguir de cerca los avances que la historia y las ciencias humanas tenían en Europa y los Estados Unidos. Balcarce trajo el aporte indigenista para confrontarlo con la visión con que los intelectuales bimeños se acercaban a la cultura antigua del Perú. Es así que en 1931, la Universidad de San Marcos le da la gran oportunidad de hacer este aporte. Aquí empieza su segunda etapa universitaria, enseñando el curso de Historia del Perú Incas. Y aquí, en el patio de letras de la antigua casona de San Marcos, se encuentra con intelectuales de la talla de Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre y Raúl Porras Barmeche. Ese aporte indigenista que Balcarce traía, sostenía que era imprescindible una completa inmersión en el mundo indígena para comprenderlo, pues la verdadera interpretación de una cultura no podía alcanzar si el investigador no participaba de ella. Él es una de las figuras más importantes que tenía la Universidad de San Marcos cuando yo hice mis estudios de Antropología en esa universidad. Más bien, incluso podría decir que una de mis motivaciones para poder estudiar San Marcos era estar cerca de este gran maestro que dominaba todo el conocimiento de la cultura incaísta. Y cuando llego a San Marcos, ingreso a San Marcos, año 42, con una promoción brillante, Sebastián Salazar Bondi, Marta Gil, la mano de Dios, era generación brillante en esa época. Los primeros días de clase, 7 a 8 de la mañana, Julio Sotello, 9 a 10 de la mañana, Luis Evalcarce, 12 a 1, Raúl Porras Barmechea, Al día siguiente, a las 11, a las 12, Jorge Basá de la Historia de la República. Unos profesores que me deslumbraron. Balcarcel era un profesor muy dinámico que no solamente se contentaba con dar clases dentro de las aulas, sino que sacaba a sus alumnos fuera de ellas. Por ejemplo, los llevaba a las huacas que están cerca de Lima y las examinaban detenidamente. Bueno, él enseñó hasta 1961, año que se retiró luego de haber enseñado durante 30 años. Se retira siendo decano de la Facultad de Letras y se le otorga el título de Catedrático Emérito. Es muy importante su aporte en las ciencias sociales y en la investigación lingüística. En 1937 emprende viaje a Francia con el fin de organizar una sección de arte peruano antiguo para la Exposición Internacional de París. Ahí conoce a César Vallejo. Ese mismo año inicia una serie de viajes a Estados Unidos donde confirma la importancia de la etnología como estudio de la realidad viva. Ahí tiene directa relación con profesores y alumnos de antropología de universidades como New York, Chicago, Berkeley, etc. Entre 1937, que hace su primer viaje a Estados Unidos y 1945, en que participa en la formación del Instituto Indigenista Interamericano, en Pátzcuaro, en México, es el periodo en el cual él se convierte prácticamente en el gran promotor de los estudios andinos en Perú. Él promueve arqueología, consigue dinero, se vincula. Él es la persona a la que lo vienen a buscar los arqueólogos, los antropólogos norteamericanos, básicamente por el papel que tiene Alberto Giseke. Sus viajes a Estados Unidos lo entusiasman muchísimo y le confirman la idea que la etnología era una disciplina que urgía implantar en el Perú, donde el indígena era una fuente valiosísima para relacionar las supervivencias de las extinguidas culturas con los restos arqueológicos. De esta manera, el antiguo planteamiento de Valcárcel sobre la condición de los indígenas vivos como herederos del Tahuantinsuyo adquiría una sólida base científica. Con estas consideraciones, Valcárcel realizó una paciente investigación que daría como resultado los dos volúmenes del libro Historia de la Cultura Antigua del Perú, publicados el año 43 y 49. La idea de la persistencia de lo antiguo, él decía, persiste lo antiguo porque nuestra antigüedad está más cerca de nosotros que de nuestros europeos. Los europeos tuvieron su antigüedad hace 2.000 años, en cambio la nuestra está solo a 500 años. Valcárcel es una persona que, aparte de tener un gran dominio de la teoría antropológica, de haber introducido una área de investigación que ya se desarrollaba en los Estados Unidos y en Europa, él la trae acá al Perú que es la etnohistoria. Valcárcel también llegó a ser ministro de Educación durante el gobierno de José Luis Bustamante y Revero. Él y Bustamante se habían conocido muchos años antes en el Cusco, cuando Bustamante pasó por ahí y Valcárcel le enseñó el curso de Historia del Arte Peruano de la Universidad del Cusco. Contaría a Valcárcel muchos años después en sus memorias que Bustamante era un alumno muy aplicado, muy inteligente y un gran apasionado de la literatura. Ambos se hicieron muy amigos, incluso llegaron a visitar juntos Machu Picchu. Valcárcel juramentó como ministro el 7 de octubre de 1945 y su primera aparición pública fue acompañando al presidente Bustamante a inaugurar este monumento agravo un día después, el 8 de octubre de 1945, en aniversario del combate de Andamón. Desde el ministerio, que lamentablemente no dura mucho, va a tener la oportunidad de articular una política indigenista, que creo que se concreta sobre todo en la idea de los núcleos escolares campesinos, que comienzan bajo su administración. Una de sus preocupaciones fue desarrollar la educación artística para lo cual se crearon instituciones como la Escuela de Arte Dramático, entre otras. El Ministerio de Educación fue la última participación de Valcárcel en la vida política del país. Desde entonces se mantuvo en el terreno estrictamente intelectual. Sino que se trató de una persona muy ejecutiva, tan ejecutiva que llegó a ser ministro de Educación, fue el fundador del Instituto Indigenista Peruano. Desaparecido el Museo Nacional, a Valcárcel se le asignó la Dirección General de los Museos de Historia. A partir de esta reorganización, los museos quedaron divididos en dos grandes grupos, el de Antropología y Arqueología, dirigido por Tello, y el de Historia, dirigido por Valcárcel. Mi perspectiva, habiendo tenido el privilegio de mirar sus cartas, sus recuerdos, etcétera, era que él como persona, como individuo, tenía una gran capacidad de articular gente. Seguramente más de una vez debes haber pasado por aquí a la altura de la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte, a dos cuadras de la Plaza 2 de Mayo, y debes haber visto esta construcción enorme y rarísima, estilo neopreínica. Bueno, este es el Museo de la Cultura y fue fundado por Luis Eduardo Valcárcel en 1946, en la época en que comenzaban la mayoría de estudios antropológicos en el país. Este museo tiene la colección pública de objetos etnográficos más grandes del Perú. Transforma el viejo Museo de la Nación en el Museo de la Cultura peruana, trabajando hombro a hombro con José Sabogal, de donde quiere dar una síntesis de la obra cultural del hombre peruano, como se decía en esa época. Cuenta el antropólogo Juan Ocio, otro alumno destacado que tuvo Valcárcel, que cuando el maestro enseñaba en San Marcos, a veces para no perder tiempo por sus múltiples ocupaciones, a veces dictaba las clases aquí mismo en el museo, y además a una hora muy difícil, las dos de la tarde, justo después del almuerzo, en fin. Dicen que las clases eran tan entretenidas y sus alumnos disfrutaban tanto de las cosas tan fantásticas que les enseñaba este señor, que muchas veces se quedaban conversando con él, incluso varias horas después de haber terminado la clase. Ese museo tuvo la virtud con Luis E. Valcárcel, por ejemplo, de sacar la revista del Museo Nacional, que es una revista que hasta ahora sigue saliendo, no sale con la frecuencia que salía antes, pero que es una de las revistas más significativas que tenemos para el conocimiento del mundo andino. Luis Eduardo Valcárcel fue un gran maestro y le gustaba mucho el diálogo con sus alumnos. Entre algunos de sus alumnos, muchas figuras del indigenismo peruano están, por ejemplo, José Sabogal, director del Instituto de Arte Peruano, y José María Arguedas, director de Estudios Etnológicos. Todos ellos pasaron por esta institución. Estudios Etnológicos. Estudios Etnológicos. Gracias por ver el video.